No existe un momento, el día, en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. No es bella melodía, en que no sobras tú. Yo quiero escucharla, si no escuchas tú. Es que te has convertido en paz de mi amor. Ya no me consuelas, si no estás tú también. Más allá de tus lábios, teus son de las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Más allá de tus lábios, teus son de las estrellas. Más allá de tus lábios, teus son de las estrellas. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Contigo en la distancia, amado mío, estoy. Amado mío, estoy.